Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Hola, pueblo dominicano. De nuevo con ustedes y su programa Momentos de la Historia. Nos acompaña en esta ocasión un hombre que es historia en este país y que es una parte integrante de este programa. Por su multiplicidad de actividades de carácter patriótica, políticas, revolucionarias, profesionales. Es una figura que siempre aporta. Fue uno de los más destacados dirigentes estudiantiles en la época de los años 60, a nivel secundario y después universitario. 60 y 70. Y 70 y presos políticos. En los 70 se prolongó por la dilatada prisión en La Victoria, en la cual yo compartí con él alrededor de tres años. Pero él tuvo algo más porque estaba preso un año antes. Entonces, José Bujosa es una de esas figuras que no se puede hablar de la historia de los últimos 50 años, 60 años, sin tomarlo en cuenta él. No por la edad que tiene, sino por la proveniencia de su, por su origen político, su tío, uno de sus tíos, su hermano, Benjamín, fue un preso político. Su tío, Cocuyo, Mieses, fue un hombre matado por Trujillo, desaparecido por las torturas. Y su madre fue una militante, le daba acogida. Era la madre de todos los revolucionarios de esa época, clandestina y pública, sobre todo el 14 de junio. Su hermana sagrada y toda su familia. Entonces, Bujosa Mies en esta ocasión viene en un rol importante porque su contacto con las diferentes personalidades y grupos y actuaciones le permite hablar con propiedad sobre los temas. El tema de hoy es un reconocimiento, digamos, como el preámbulo de un homenaje amplio, profundo, a un combatiente revolucionario, a un hombre democrático, a un luchador, cuyo nombre era José Confesor Villa Tavares. Todos lo conocíamos por José Villa o simplemente Villa, ya todo el mundo sabía quién era. No usábamos mucho dar los nombres. A Bujosa Mies se le decíamos chino y hay infinidad de chinos. Pero cuando hablan de Rafa, todo el mundo me ubica a mí también. Entonces, realmente, Bujosa Mies es una figura que siempre puede aportar en momentos de la historia. Y que puede conducirlo con capacidad porque es un comunicador de profesión que ha ejercido el periodismo gráfico, narrativo, explicativo, falta de movimiento estudiantil, falta de todas las luchas. La guerra jugó un papel extraordinario y ya ha estado en muchos programas. No vamos a insistir mucho sobre eso, sino que vamos a hablar de José Confesor Villa Tavares, de José Villa. Y quién mejor para darnos una descripción de quién era José Villa, cómo lo conoció, cuáles eran sus características, cuáles fueron sus aportes como introducción del programa. Le damos la bienvenida a Bujosa Mies, una vez más en Momento de la Historia. Él es parte, reitero, integrante de nosotros y una persona con la que uno se siente identificado y dignamente un acompañante importante de este programa periódicamente. Bien, Rafa Pérez Modesto. La muerte del compañero Villa nos conmovió a todos, y más a aquellos que estábamos muy cercanos a él, que lo habíamos tratado a lo largo de su lucha política. Una muerte que no la esperaban, le había dado un ACV y se había recuperado tanto que un día antes de la muerte llamó a su trabajo a las aduanas, diciendo que se iba a reintegrar a partir del lunes. Y de repente le llegó esa muerte repentina, de súbita, que nos dejó a todos sorprendidos. Porque Villa era muy querido, era una persona muy locuaz, muy amistoso, muy cariñoso. Y partiendo de lo que es su traición de lucha, Villa era oriundo del Ceibo. Y en el Ceibo fue de aquellos jóvenes que se integró el 14 de junio de aquella vez que nació en nuestro partido, en los años 60, con Manolo Vivo, que era de esa generación llamada Manolo. Y entonces, en ese contexto verde y negro, los acontecimientos que se dieron en la lucha estudiantil, fue fundador de la unión de estudiantes revolucionarios en su provincia, fue un gran activista estudiantil. En la guerrilla de Manolo, como era un dirigente local del Ceibo, tuvo su incidencia, ya sea en la logística, en los preparativos. Sí, porque Mazara fue un dirigente también estudiantil, pero Mazara estuvo en la loma y él era de la resistencia interna. O sea que era un hombre realmente que de niño, Villa demostró una gran posición revolucionaria, una gran definición hacia los mejores intereses del pueblo dominicano. De repente, se dieron todos los acontecimientos que vino el golpe de Estado contra el profesor Bosch, y había, lo encontramos también en esas luchas estudiantiles, callejeras, contra el golpe de Estado, por el retorno a la constitucionalidad. Y en 65, estuvo presente también en la guerra. No recuerdo en cuál comando estaba, pero sí estaba en la guerra. Estuvo presente en la guerra, era uno de los tantos comandos del 14 de junio. O sea que era un hombre que cuando la patria lo llamaba decía presente. Y en ese marco de la guerra y los acontecimientos posteriores, lo que se dio con esa gran división que nos afectó al 14 de junio, Villa se alineó dentro de la corriente de Amaury Germán Aristi, y logró, en ese sentido, ser parte del proyecto original de los comandos de la Resistencia. Fue de los fundadores de los comandos de la Resistencia en Cuba, en diciembre. De los Palmeros, entonces. En 1967. Se fundaron los comandos de la Resistencia, que era el proyecto de Camaño, conjuntamente, que se definió como Los Palmeros. En esa reunión estaba Amaury Germán, Chuta, Ulises, estaba también Virgilio. Villa no estaba presente, pero era del entorno, de los compañeros que iban a participar en el proyecto. Pero se le considera uno de los fundadores de ese proyecto revolucionario que lideraba Camaño de Ño. Y en ese marco, Villa se entrenó en Cuba dentro de ese proyecto, y tuvo una participación estelar, como siempre era él. En el proceso de desarrollo de la organización del proyecto revolucionario de Camaño, se presentaron, tú sabes, algunas disidencias. Villa fue uno de los principales disidentes. Tuvo diferencias con el líder del proyecto, Camaño de Ño, en cuanto a, como que no aceptaba en cierto sentido el estilo de dirección de Camaño. Y él lo enfrentó, lo cuestionó, y Camaño se molestó con eso. Y bueno, se encontró una situación porque lo que quería, le exigía a Camaño que, bueno, vamos a definir esta situación. Lo que hablamos fue que, bueno, va a tener un tiempecito, nos debemos entrenar aquí, de aquí o no para nuestro país. Y ya iban por dos o tres años. Y ya iban por dos años. Y ya iban por dos años. Estaba en una situación loco por definir lo que se había aprobado. Y en ese sentido comenzó a cuestionar a Camaño. No, no, perdón a Chino, pero es que fue un grupo grande. Muy grande. Y la mayoría eran militantes y dirigentes del 14 de junio. Entonces, la mayoría de ellos, la inmensa mayoría, por eso Camaño vino con ocho gente, porque de cientos que de una u otra forma se integraron a... Creo que eran ochenta y pico. Pero había muchos que hacían un papel clandestino y que no trascendieron. Desertaron la inmensa mayoría, Bello, Suriñá, bueno, una cantidad, el mismo Wellington Peterson, una cantidad inmensa. Y así salieron, este muchacho que murió, Johnny, Johnny... Johnny Weber. Weber fue parte de eso. Sí, sí, sí. Bueno, porque Villa lo que le exigía a Camaño es que quería venir al país e integrarse a la avanzada de los palmeros, del grupo de Amaury, como le llaman. Sí. Le llamaban. Él quería tenerse parte de la avanzada porque era un compañero bien identificado con Amaury Germán. Y en ese sentido, tuvo esa diferencia con Camaño y él fue de los primeros disidentes del grupo. Regresó al país, se integró. Contrató, contrató a... Después de la muerte de Amaury, eso llegó a un estado, digamos, ya de una contradicción. Ya, es otro problema. Muy antagónica. Pues se llegó al país, se integró inmediatamente al grupo de los palmeros, los comandos de la resistencia. Y Amaury lo designó en la montaña de Ocoa. Hace un trabajo estratégico porque no se veía simplemente que era un frente interno, sino que las montañas no estaban dentro de... Era la resistencia nacional. La retirada, en caso de que la situación urbana era, sería una situación que no se correspondía con su permanencia en la zona urbana. Y entonces Villa fue un hombre que lo designaron en los campos de Ocoa y le sorprendió la muerte de Amaury con los demás compañeros, Vigil, Ulises y Chut, estando en Ocoa. El Nara, en uno de sus relatos muy interesantes que hizo, que era un libro que él tenía en proyecto publicarlo, pero lamentablemente su muerte no se lo permitió, pero avanzó bastante, más de ciento y pico de artículos. El Nara, la experiencia que vivió cuando se enteró de la caída de los compañeros, como inmediatamente bajó de la montaña y consiguió un vehículo que lo transportó a la parte urbana de Ocoa y la peripecia que tuvo que hacer para llegar a Santo Domingo era Nara ahí de una manera muy dramática, porque el deseo era ver, él todavía, todavía, cuando se enteró de que estaban cercados, su interés era venir y ver de qué manera él podía romper, ayudar a romper ese cerco y, bueno, él dice en su relato como que él hizo un intento y llamó a una cuanta persona, pero, obviamente, ya las condiciones eran difíciles para que eso se pudiera dar. Chino, vamos a hacer una pequeña pausa, como tú, conocedor, el manejo de esto sabe que tenemos que técnicamente hacer una pausa para que tú sigas narrando las incidencias, el desarrollo de los acontecimientos de la vida, de los aportes, de la lucha y de la muerte de este gran revolucionario que hoy homenajeamos, José Confesor Villa Tavares. En breve, continuamos con José Bujosa Miese, nuestro invitado estelar de este programa. Conforme a la narrativa que tú hiciste en el primer segmento de este programa, yo recuerdo compartiendo con Iván Rodríguez, pilier, porque ha ido Iván Rodríguez, porque no se confundan, dirigente que fue dirigente estudiantil, dirigente revolucionario, dirigente de la guerra y preso político pero que tuvo la suerte de no caer en el grupo que estaba en Cuba en ese momento sino en China y nos hablaba de que junto a FIFO, un revolucionario muy conocido e íntimo amigo de José Confesor Villa, junto con Villa y otros tenían una especie de frente porque el 14 de junio posterior a la guerra llegó a concebir el establecimiento de frente guerrilleros en diferentes lugares. Nosotros estábamos un grupo que estaba Felucho Florentino este joven que era que fue el jefe político el segundo de Camaño no fue el fiero fue Mario Nelson Galán Mario Nelson Galán era del comité provincial de la Vega entonces nosotros teníamos toda un área campesina que hacía contacto con una montaña que se unificaba abonado pero Beato Fría estaba en blanco de de Bonao que era la parte más montañosa que hace contacto con Ocoa en Ocoa estaba y murió Pusilado estaba Mazara haciendo un trabajo campesino extraordinario pero también había un grupo Reyes Aldaña Luis Parry eso fue en el nordeste eso fue en Nagua con Chalcú pero parte de esa táctica era parte de esos grupos eso eran parte de esos grupos correcto mientras esos estaban por el lado de Nagua con Chalcú y un grupo y estaba Reyes Aldaña cayó Reyes y cayó también cayó Luis Parry que no era la táctica simplemente el 14 de junio el MPD también el MPD tenía la presencia de Amin en Arenoso que ella ve a mí está haciendo un trabajo social también ahí en esa área o sea que era fue una política bueno era una política lo mejor al campo salió del MPD pero el 14 de junio lo hizo suyo siguiendo el pensamiento de Mau lo mejor para el campo si lo mejor para el campo pero con un concepto de guerrilla errante de guerrilla al estilo cuando se estableció chino y de eso es importante porque contigo uno puede hablar desplayadamente cuando se estableció revolución en la revolución que fue bueno se va a hacer una actividad en homenaje a 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 de break escribió revolución en la revolución que era una síntesis de pensamiento catrista catrista o más bien de che Guevara tú quieres que te voy a dar una experiencia que viví con ese libro la revolución la revolución que se leyó como el máximo del mismo nosotros no lo sabíamos de memoria de memoria y bueno y eso le puso la cabeza a uno encendida uno que veía con un fusil aquí y un puñal aquí mirando hacia la loma yo dirigía un núcleo de compañeros trataba un compañero llamada mes no recuerdo el apellido y dos compañeros más es una reunión que yo convoco me dicen los compañeros chinos hasta pronto digo como hasta pronto no nosotros no vamos para la guerrilla no vamos para ese fue el grupo del 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 grupo lo estimuló macorís y de pronto y cómo usted puede hacer eso porque usted tiene que tener la decisión del partido en esto esto no es así tampoco no 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 ya no vamos a hacer la revolución de ustedes están vacilando ustedes están vacilando esto aquí no se resuelve nada es en el campo la situación pues yo todavía estoy pensando como que es una cosa de muchachos de muchachos al otro día lo bajaron los pobres en Parihuela de allá de la loma el quemado creo que de Bonal nosotros penetramos inicialmente en el 63 o sea fíjate el efecto que hizo el libro porque no fue un libro era una corriente era una corriente pero que vino a fortalecer el poquismo vino a fortalecer la dirección del 14 de junio de ese entonces encabezada por Fidelio de Prader y ese grupo el propio Antonio Beato Fría Baby Mejía que fue un gran son grandes hombres pero eso era lo predominante de ese entonces entonces toda la organización giraba alrededor de ese concepto afortunadamente una decisión errónea que fue dividida en dos los grupos entonces creó una confrontación entre no en contra del movimiento armado de esa época sino del estilo de lucha de si se aplicaba o no se aplicaba los propios cubanos no fomentaban entonces guerrillerismo con la experiencia de la muerte del Che que se conmemorará el 8 de octubre de octubre un aniversario de su muerte si en poco tiempo estaremos a un mes por esa fecha que vamos a conmemorar vamos a recordar al compañero Villa entonces yo te pongo eso para que tú sigas describiendo quien era Villa porque él participó en eso antes de estar en Cuba fíjate bien o sea que era un elemento un elemento como tú dices que estaba en todo lo que significaba lucha no, Villa era un hombre valiente valiente decidido audaz y locuaz y de formación política profunda o sea Villa era un pensador incluso yo recuerdo mi vivencia con él en los proyectos del bloque socialista izquierda unida frente de izquierda dominicano que él tuvo participación en todo eso en esos proyectos Villa era una persona siempre que había que escucharlo cuando él hablaba eran posiciones muy conceptuales muy fundamentadas bien en la teoría y muy polémico él defendía sus posiciones a rajatabla bueno yo tuve un programa de televisión con él dos programas tuve una ocasión fue por mucho tiempo y ese programa estaba Villa y creo que estaba también este que además de que fue guerrillero en el 63 José que estuvo en el frente del sur participaba también cuando abriamos los micrófonos y la gente hablaba los teléfonos y la gente hablaba le entraban mucho porque Villa era punzante y él no tenía reparo para decirle lo que le creía bueno cuando el bloque socialista aquella tesis de Fafa de refundar la república que comenzó a visitar su tesis se planteó el asunto de que Balaguer la tesis del gobierno compartido que Balaguer lo recibiera que visitaba Balaguer y Villa era muy pragmático también Villa se había despojado de todas esas posiciones muy ortodoxas muy izquierdosas Villa era un tipo muy abierto y muy pragmático y Villa fue lo que defendió no Fafa tú tienes que ir y planteaba la posición y defender y a vos también y los muchachos los demás compañeros que no compartían ese asunto pero Fafa cómo tú vas y dónde va Balaguer después de 7 años pero no Villa no y Villa defendía eso bueno en cierto sentido lo que decíamos que no fuera Fafa el resultado fue que cuando Fafa va donde va Balaguer y le presenta su proyecto de refundar la república para que lo oye muy tranquilamente y cuando termina dice ¿ya usted terminó? sí sí presidente pues mire eso que usted está planteando yo le aconsejo a usted que se integre mi gobierno que desde aquí lo vamos a aplicar pero usted adentro aquí es mi gobierno para hacer lo que me había hecho en el MPD que terminó siendo de los F o sea que Balaguer no era fácil en eso te cogía las ideas te las oía te aplaudía pero mira ven para acá ven para acá ven para acá bien Chino vamos a ir a un tercer segmento de este programa para que tú lo sigas desarrollando con la elocuencia y la claridad y la documentación que puede aportar sobre José Villa así que breve continuamos José Bujosa Mies Chino nos orientaba y sustentaba el desarrollo de la participación política revolucionaria de José Villa sin embargo tú señalabas al final de tu exposición en el segundo segmento de que era un elemento pragmático era un elemento que evolucionó que no se quedó en el pasado entonces hubo un cambio en la orientación política y eso yo le hice mucho seguimiento porque yo veía el programa de televisión entonces yo lo veía con un sentido crítico ya uno con formación política yo estudié hizo un diplomado en análisis del discurso político era jefe de comunicación del PLD de los programas de radio y televisión y entonces bueno lo veía con sentimiento de y uno aprendía a la vez a veces a él mismo yo le criticaba oye pero deja que el chino hable deja que José ahora no me sale a mí hable porque tú le quitas la palabra además tú lo refutas José el chatre el chatre sí el chatre ha venido a varios programas esa madre la maguana hombre sí hombre entonces sucede que él tuvo un cambio en la orientación política yo quiero que tú hable de esa etapa de Villa qué aporte hizo y además de su comportamiento ético porque entonces él combinó sus posiciones políticas con un trabajo con el respaldo de Miguel Coco que es un símbolo de la ética de la decencia de la formación política de la lucha revolucionaria y nunca nadie le puede señalar a nadie pero de esa escuela de Villa y Monchi Valerio entonces yo quiero que tú nos combines esos aspectos políticos y conductuales y éticos de José Villa era una compañera José Hungría Hungría Sánchez un gran compañero un gran revolucionario en ese marco bueno tú sabes que después que se dio toda la situación de Amaury bueno el grupo de Villa Víctor Morales que era parte también de ese proyecto Julio Sánchez Wellington Scania Peterson también era parte de la situación ellos en toda esa situación que vivieron de evitar caer en la gara de quienes le interesaban atraparlo en este caso la CIA los Estados Unidos fueron a Puerto Rico y en Puerto Rico cayeron presos y de ahí tuvieron un tiempecito presos fueron muy torturados en Villa Lonagra un tiempecito de años de Villa Lonagra en sus relatos todo lo que pasó hoy los interrogatorios que le hicieron todo eso pero ellos lograron una hazaña se escaparon de una de las principales prisiones de Puerto Rico se escaparon y así llegaron a República Dominicana o sea eran en cierto sentido presos perseguidos por prófugos de la justicia norteamericana en ese sentido de Puerto Rico y él trató aquí de volver a reactivarse en lo que es la política local fue parte del proyecto del bloco socialista el núcleo comunista la frente de izquierda dominicana izquierda unida toda esa situación él fue parte de todo ese proceso y ahí también ya surge el nombramiento de Miguel Coco en Aguana ese gran revolucionario hubo un cambio político y Miguel protegió a todos esos compañeros que estaban en una situación difícil de todo y lo lo nombró en Aguana en puestos importantes y además lo educó ahí está Ramón Valerio compañero excelente es que es ligero que es un hombre íntegro que Coco siempre creyó en él y todos los que han seguido a Coco han seguido creyendo en él Villa fue un trabajador terrible en Aguana y FIFO también iban a donde lo mandaban a la frontera entonces esa posición de la frontera a mucha gente no le gusta Villa tuvo no le gusta lo que son honestos pero a lo que era un buen funcionario en Aguana se ganó el respeto también de sus jefes entonces que fue desde el punto de vista un tipo responsable además de ser funcionario era un tipo que asumía sus responsabilidades ya desde el punto de vista burocrático y bueno en ese marco él vivió todo ese proceso y ahí cuando se da el paso ya de la de la famoso el famoso acto en el centro olímpico que se se le va la guerra y vos levantan la mano en el frente patriótico fue ahí se armó una polémica también entre la izquierda y que traición que este asunto que esto que para aquí todas las cosas que surgían en esas situaciones y Villa fue uno de los que defendía esas posiciones o sea Villa era muy pragmático a veces nosotros decíamos pues Villa pues tú te estás como poniendo un poco un conservador que es lo tuyo pero no 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 es que es así 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 te aumentaba una aplicación teórica de la situación y entendía que era un paso importante que había que dar porque el PLD en su condición como estaba no iba a poder por mucho tiempo alcanzar el poder y era una oportunidad que se había presentado de lograr realmente llegar al poder y así se hizo y así se dio o sea Villa de partir de ahí después que la izquierda comenzó ya a su atomización y división y Villa pasó a ser un militante creó un movimiento militante revolucionario con Danilo algo así fue un movimiento que creó eso fue para los mil si creó un movimiento bueno el hecho fue que él pasó a militar a ser un activista del PLD y dentro del PLD bueno todos sabemos cuál fue su papel o sea una persona que nadie lo puede acusar de corrupción de nada de ese tipo de cosas una persona que no cambió su conducta no cambió su conducta siguió siendo el amigo de todos de los funcionarios a quien podía ayudar ayudaba era el mismo Villa pero él decidió dar ese paso y en ese marco algunos compañeros no lo vieron bien pero otros entendían su situación y en ese sentido él jugó su papel dentro del PLD también él mantuvo sus posiciones también avanzadas democráticas y dentro bueno el programa que tuvimos aquella vez nosotros él era un vehemente defensor del cambio porque había que salir definitivamente del conservadurismo histórico de la derecha representada en Balaguer y que la oportunidad era se le había brindado el mismo Balaguer al PLD para dar ese salto y él defendía el cambio y en ese sentido fue un vehemente defensor de la política del PLD en ese entonces bueno hasta su muerte era un dirigente un activista no sé la categoría que tenía dentro del partido pero un defensor de la política del PLD eso es lo que yo lo conocí desde ese punto de vista y él lo hacía de una manera muy sincera expresaba una de sus cualidades que él no ocultaba lo que pensaba él te lo decía si te gustaba te gustaba pero no te se limitaba contigo o sea él seguía siendo el mismo Villa por eso le digo que era un tipo muy pragmático y muy coherente en lo que él pensaba y actuaba y ponía a la gente realmente a meditar a pensar sobre su planteamiento que en cierto sentido había que prestar atención como te digo cuando Villa se paraba en una asamblea del bloco socialista y hablaba siempre eran grandes aportes que hacía la última que yo oí fue en el Club Mauricio Ovalle en un acto masivo explotándose de gente que me invitó tu hermana sagrada que fue la expositora principal pero ahí habló dígame de Mercedes y habló Villa y ahí él habló de su experiencia Roberto Casada y Roberto que sí incluso fue un poco extensa la exposición de él Leo Mercedes pero también Villa habló pero no Dios me la leo Villa habló también dando su testimonio sobre la experiencia de repetición de caracoles del proyecto revolucionario de Camaño porque mira me decía mi hermana sagrada que Villa fue el último de los sobrevivientes que de los fundadores de los comandos de la resistencia en Cuba Villa era el único que quedaba vivo o sea que todos murieron lo que tuvieron lo que tuvieron de acuerdo con formar los comandos de la resistencia en el 1967 en La Habana Villa fue el último de ellos que desapareció ya que fue los últimos sobrevivientes que tenían ese grupo pero en definitiva eso Rafa estamos hablando de un hombre que dio su vida por las mejores causas a mí el chino me sorprendió estando fuera del país por unos días y me enteré estando fuera porque ya los medios son muy muy rápidos y vuelan y yo me enteré de su muerte estando fuera del país yo me imagino que tú puedes describir el impacto que produjo su muerte para cerrar este segmento no yo también me pasó lo mismo yo estaba de consulta médica en ese día y me enteré de la situación y no pude estar presente en el funerario porque se lo llevaron en el funerario porque tuvo muy poco tiempo en la funeraria donde lo velaron y al otro día temprano fue cuestión de horas se lo llevaron para el seibo y lamenté mucho no estar presente gracias por invitarme a este programa porque con esto yo en cierto sentido quiero expresar mi homenaje yo también al compañero que conocí y que realmente siempre admiré y siempre cada vez que nos veíamos decir chino cuando vamos a reiniciar el programa y de Villa que tú tienes tú tienes un cañón en esa boca decía en el canal 23 muy bien nos queda un cuarto último segmento que vamos a hacer vamos a hablar de un acto que tiene un grupo de amigos de camaradas de luchadores de diferentes corrientes que tú no definas la fecha quien encabeza esto que se espera y que nos hable ya una síntesis del perfil de Villa para dejar algunas reflexiones finales en este programa importante en breve continuamos con Chino en el cuarto y último segmento de Momento de la Historia bien compartimos con José Bujosa Miese cariñosamente chino Bujosa un programa rindiendo homenaje a un compañero de nuestra generación caído muerto súbitamente y que no habíamos tenido la oportunidad ni Chino por un lado ni nosotros como programa Momento de la Historia aunque lo teníamos previsto incluso nosotros anunciamos aprovechamos para anunciar que se va a hacer un acto bien articulado que yo quiero que Chino hable de ese acto su característica quien lo está dirigiendo donde para el 8 de octubre que coincide precisamente con la caída de Che Guevara de ese gran luchador internacionalista de manera pues que nos hablemos de eso y hablemos entonces concluyamos con reflexiones alrededor del pensamiento la conducta de Villa y lo empalmemos tantos años de su lucha porque un hombre de los años 60 hasta ahora estamos hablando de 60 de 70 70 años prácticamente de lucha política como debe verlo la generación actual y que conclusiones y reflexiones podemos sacar de la vivencia que tú conoces que ha descrito y los conceptos que tú conoces en la intimidad del trato con José Villa yo creo que tú le haces homenaje al nombre de este programa un momento de la historia recordando a un hombre como José Villa creo que es el papel fundamental de este programa que te felicito porque ya vamos cuantos años largos que tienen esta tarea 16 chinos vamos a cumplir educativa formativa el actor que ve este programa aprende siempre mucho principalmente de nuestra historia pasada y presente y en ese sentido ha sido muy oportuna tu invitación para que hablemos de Villa y le recordemos a todos los amigos de Villa y los que quieran conocer más de él que un grupo de amigos encabezado por Leonardo Mercedes Leo Mercedes le va a rendir un homenaje póstumo en el archivo La Nación el día 8 de octubre coincide como tú dices con la caída heroica del Che Guevara y en ese sentido vamos a tratar de ahí recordar a Villa en todas sus dimensiones más allá de lo que hemos hablado aquí porque nosotros conocemos una parte de Villa pero hay otros compañeros que conocen otras partes de él de su historia y ahí se va a conocer lo que fue este gran revolucionario este compañero que sentimos enormemente en su partida porque siempre su presencia siempre aportaba a las causas mejores del país no importaba en qué lugar se encontraba Villa era un hombre de idea de pensamiento de acción y ese tipo de hombres siempre aportan al país no importando en qué estamento político ideológico se encuentren y en ese marco vamos a todos a estar con Villa en sus recuerdos y que ese pensamiento que esa iniciativa debe siempre existir para cuando cae y cuando muere una persona como esta sea permanentemente recordada para la presente y futuras generaciones para que conozcan a ese hombre que viene de una historia extensa de los años 60 hasta nuestros días y que tuvo diversos espacios momentos en su vida revolucionaria y que dejó un legado hermoso y en ese sentido yo creo que es válida esta iniciativa a los compañeros y felicitamos a Leo Mercedes por esta iniciativa siempre ha estado muy atento a este tipo de acontecimientos de actos para siempre recordar a nuestros grandes hombres o sea Rafa yo creo que Villa nos dejó un legado que la presente y futuras generaciones debemos leerlo aprenderlo aprenderlo de lo que todo lo que tiene que recorrer un revolucionario en su vida y Villa fue un hombre que trazó muchos caminos y bueno concluyó en una posición que para él se sentía independientemente de ser un militante que ya no era de un partido de izquierda pero si de un partido de liberación nacional que él se identificó con las ideas bochistas y cosas pero él se sentía todavía que dentro de esa organización política podía seguir aportando al país como lo hizo y en ese sentido nosotros ese tipo de personajes en la historia es importante que el momento en la historia lo tenga siempre presente porque vale la pena ver su ejemplo seguir su ejemplo seguir su legado para el bienestar el beneficio de nuestro país y para que nuestra juventud tenga un horizonte siempre que buscar que perseguir que seguir en beneficio de todo el pueblo dominicano si yo agradezco mucho esas conclusiones yo le añado al chino que rindiendo homenaje a José Villa Tabárez José confesor Villa Tabárez que era el nombre completo pero lo sintetizamos en José Villa nosotros estamos rindiendo homenaje a los expedicionarios de la raza inmortal estamos rindiendo homenaje a Manolo Tabárez y a todos los luchadores que cayeron y participaron en la guerrilla del 63 a todos los combatientes y luchadores de la guerra constitucionalista de 1965 a los que le dieron continuidad a esa causa a los que le dimos continuidad a esa causa durante el nefato periodo post intervención y la imposición de la dictadura que encabezó Joaquín Balaguer en los 12 años y además de eso también le estamos rindiendo homenaje a gente caída como Orlando Mazara como Luis Parry le estamos rindiendo homenaje a Reyes Saldaña le estamos rindiendo homenaje también a los que cayeron en esa fase como a Correa en Macorís que fue un grupo grande ahí estuvo hay gente incluso de un nivel superior que cayeron ahí ahí estaba Juan Miguel Román que cayó aquí pero estaba también de Santiago de Santiago un dirigente extraordinario y murió también hay no hay tu virgido perdón también tu virgido tu virgido tuvieron ahí los presos y golpeados aquí hicimos un programa con Anulfo Reyes que es parte de esa generación que tuvo la guerrilla en el 63 tuvo la guerra vino del exilio y cayó preso y se fugó se intervino en la guerra y pudo sobrevivir gracias a una acción junto con con es una forma de homenaje también a quien estaba dirigiendo eso que era Homero Hernández Homero Hernández con esto con esto le estamos rindiendo también tributo a Reyes Aldaña le estamos a Mazara que fue su compañero eran con pueblano pero Blanco Peña también fue Blanco Peña que aún vive también estuvo en un programa por aquí y a todos los luchadores de esa época entonces yo concluyo me gustaría que tú le pidieras el programa con un mensaje a la juventud yo concluyo diciendo que el ejemplo de hombres como eso es un estímulo para que la juventud de hoy luche y preserve las libertades democráticas en este país y continúe luchando por los cambios democráticos por un país de progreso de libertad de desarrollo y de futuro quiero que tú concluya el programa despidiéndolo con un mensaje a las generaciones de hoy y de mañana en República Dominicana si es bueno conocer que cuando un hombre de esta dimensión muere no muere porque hoy lo estamos recordando como si estuviera aquí con nosotros o sea su vida permanente está permanente en nosotros su memoria está permanente en nosotros y como decía Tomás Jorge hay hombres que nunca mueren refiriéndose al padre de al revolucionario Carlos Fonseca Amador Carlos Fonseca Amador que decía él que Carlos Fonseca Amador era dos hombres que nunca morían o sea que no mueren porque viven permanentemente en la historia y en la conciencia usted cree que Juan Bosso ha muerto Juan Bosso ni Manolo y Manolo y Peñagome y Luperón y Duarte están vivos porque están permanentemente en la memoria del pueblo dominicano y que siempre se mira a su ejemplo Camaño Galán José Amador Germán Ulises Yuda todos esos grandes hombres que lo dieron todo por nuestra libertad por nuestra democracia y en ese marco yo creo que la juventud de hoy que se mire en ese espejo que reflexione si su práctica diaria si lo que están haciendo hoy en día desde el punto de vista de su acción acción al político si es lo mejor que pide el país de ellos que reflexionen sobre eso y si se sienten confundidos que miren hacia esos ejemplos que hemos mencionado que ahí van a encontrar un horizonte una sabiduría un concepto de patria y ahí si se identifican con esos bellos ideales de seguro que vamos a seguir avanzando como país esa es mi mi exhortación a la juventud de hoy y la que venga bien no nos equivocamos en anunciar un programa de interés con la participación de un combatiente de un periodista de un revolucionario intelectual que ha dado lo mejor también por este país y que afortunadamente podemos conservarlo como una figura de la historia que aporta y mantiene una conducta inquebrantable yo digo que soy una especie en extinción pero que me resisto a desaparecer o somos o semos como dicen los ciudadanos chino gracias por acompañarnos y mis felicitaciones por tu por tu gran elocuente exposición concisa precisa y verás y verás porque con el tiempo vamos a hacer mucho apoyamos mucho tiempo bien hasta una próxima entrega de este programa momento en la historia en este su canal 4 es realmente este programa está avalado por la academia dominicana de la historia comisión permanente de efemérides patrias presentaron y Gracias por ver el video.